Hola compañeros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un tutorial de la canción Caótica Belleza de este man con la intención de que quienes están iniciándose en el mundo de la guitarra pues la puedan aprender y podamos hacer un montaje bien bonito de este tema Así que, adelante Bueno, muy bien, vamos a mirar los acordes de la canción Caótica Belleza el primer acorde es La menor Ustedes ya lo conocen, pero se realiza como está aquí enfocado La menor Cambiamos a Do mayor Ahora el cambio es a Sol mayor Y vuelve a La menor Entonces, La, Do, Sol y nuevamente La Esos son los acordes que se utilizan durante toda la canción Nuestra canción para efectos del montaje va a tener cuatro aires diferentes Entonces son cuatro ritmos, digamos, que van a tener que hacer las cuerdas Tanto las guitarras como el charango y demás instrumentos de cuerda que tengamos participando El primer aire corresponde a la primera parte hablada de la canción Y la vamos a hacer solamente un rasgueo por acorde de la siguiente manera El segundo aire de la canción lo vamos a hacer simplemente marcando el pulso Mientras vamos cambiando los acordes ya vistos Así Hoy puedo ver lo que yo fui De donde soy, de donde vengo No es protestar, no es una guerra Es lo que soy y lo que tengo El tercer aire va a estar acompañado con los siguientes movimientos de la mano derecha Lo vamos a hacer muy despacio para que sea muy fácil de comprender Entonces, el primer movimiento es un rasgueo con las uñas hacia abajo Un rasgueo largo Después sigue un rasgueo corto, también con las uñas hacia abajo E inmediatamente sube con la uña del pulgar Esos primeros tres movimientos serían así Rasgueo largo y rasgueo corto y sube inmediatamente La segunda parte del movimiento está compuesta por tres rasgueos cortos De la siguiente manera Arriba, abajo y arriba Repito, los tres rasgueos cortos son Arriba, abajo y arriba De manera que nos quedaría La primera parte Y la segunda parte Y continúa Si lo hacemos seguido, sería así Ahora, ese rasgueo llevado a nuestra canción Iría así Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar Intentos de ordenar a la naturaleza Pero yo prefiero estar en un lugar donde se da Un ritmo natural, caótica belleza El cuarto aire de la canción, en el caso de las guitarras y del charango Va a repetir el movimiento que veníamos haciendo en el segundo aire Así De manera que nuestra canción Hasta ahí sonaría de la siguiente manera Un lugar para estar y vivir Lo que se hereda Una canción sin condición Para sonar lo que nos queda Hoy puedo ver Hoy puedo ver lo que yo fui De donde soy, de donde vengo No es protestar, no es una guerra Es lo que soy y lo que tengo Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar Intentos de ordenar a la naturaleza Pero yo prefiero estar en un lugar donde se da Un ritmo natural, caótica belleza Oh 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 oh